Señores y señores, estamos a nombre el amigo Alexander Bellocchi y familia. Y también por filmación el amigo... Filmación de Bari. Acerca a todos, amigos y amigas, en el 30. colores. Y el amigo Riquicho, un saludo. Aquí está, Tommy Collero, un tema que no pasa de moda. Aquí está el tractor Gabriel Vina, le ofrece tremenda oportunidad, éxito, titulado La Plata. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no debería ni malgastar ya la plata. Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no debería ni malgastar ya la plata. Pero ahora comprendo que la vida es un sueño, y antes de morir es mejor aprovecharla. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando. Se nos va la vida desde el cuerpo humano, y lo que vemos no sabemos pa' quién es. Se nos va la vida desde el cuerpo humano, y lo que guardamos no sabemos pa' quién es. Y en el cementerio estoy vuelto gusano, y hoy están peleando la plata que dié. Y en el cementerio estoy vuelto gusano, y hoy están peleando la plata que dié. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando. Por eso la plata que cae en mis manos, la gasto en mujeres, bebida y bailando. La plata, la plata, la plata, y él va a gastarla. La plata se hizo pa' gastarla, el día que tú te mueres, no te llevas nada. ¡Viva! 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 Música Quiere pelear conmigo pa' decírselo a mi papá Mami, ya no hay granza rabiosa Quiere pelear conmigo pa' decírselo a mi papá Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Música Ay, mami, ya no hay granza rabiosa Quiere pelear conmigo pa' decírselo a mi papá Mami, ya no hay granza rabiosa Quiere pelear conmigo pa' decírselo a mi papá Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Música Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgataría la plata Música Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni malgataría la plata Pero ahora comprendo que la vida es tu sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero ahora comprendo que la vida es tu sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mi pan La gracia de mujeres de mi vida y bailando Música Por eso la plata que cae en mi pan La gracia de mujeres de mi vida y bailando Música 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 Y como dice Bismillah Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Bricando, saltando Bricando, saltando Brincando, saltando, brincando, saltando, brincando, saltando ¡Ahí! ¡Oye! ¡Ahí! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!